Diferentes operativos fueron adelantados durante el fin de semana por parte de la Policía Metropolitana de Pereira. Es así como lograron la captura de una mujer de 27 años en el barrio Cuba de la capital rizalendense. Esta mujer al parecer se encontraba en estado de alicolamiento y le habría causado heridas de muerte a su esposo, con quien tenía siete hijos. Esta persona es capturada posterior de que el cuadrante recibe una llamada a la línea 123. Al llegar al lugar encuentra a una persona lesionada en la parte de su cuello con un elemento cortopunzante, al parecer pico de botella. Los móviles indican que habría una discusión entre esta pareja y la dama habría ocasionado graves heridas a su esposo o compañero sentimental, quien fallece en el hospital de San Joaquín. Esa persona fue capturada y dejada a disposición de autoridad competente. En otros hechos, cuatro personas fueron capturadas en los municipios de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia a través de diligencias de allanamientos. Estos operativos los realizaron en el marco de las estrategias que vienen adelantando en contra del tráfico de estupefacientes. Estas personas tienen antecedentes por el mismo delito. Se logra la incautación de 131 gramos de bazuco, 4 kilos de marihuana y estas personas son capturadas y dejadas a disposición de autoridad competente. Asimismo, capturaron a una persona en el municipio industrial. Esta persona confesó que había cometido el delito de taquillazo en un banco en el sector de Macro. Esta persona, al parecer, había ingresado ocultando su rostro, intimidando la cajera con un arma tipo pistola y llevándose de allí 6 millones de pesos. En la actuación de investigación criminal se logra rápidamente la identificación de un vehículo y la ubicación del sujeto, quien posteriormente accede a devolver el dinero y entregar un arma tipo pistola, la cual era un arma de fogueo. Estas personas y estos elementos se encuentran a disposición de autoridad competente y se están realizando todas las investigaciones que conlleven al total esclarecimiento de este hecho. Por el delito de porte ilegal de armas de fuego fue capturada una persona en el municipio Dos Quebradas. A esta le hallaron un revólver calibre 38 con sus respectivos cartuchos. Por otro lado, a través de una orden judicial capturaron a una persona de 57 años por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Por ahora las autoridades investigan si el hoy capturado ha cometido el delito en otras ciudades.